La contadora de billetes serie RC5200 Posee la función de arranque automático con carga frontal Sus sensores magnéticos y ultravioletas detectarán inmediatamente los billetes falsos, los medios billetes, billetes pegados y de distintos tamaños Permite fraccionar los billetes por lotes de cantidades preestablecidas Asegurándole una mayor precisión y menor tiempo También dispone de una función de adición Y todo eso a una velocidad de 1200 billetes por minuto Reduzca sus pérdidas Ordena ya la serie BC5200 Max en soluciones financieras